Es que hoy tenemos un evento muy importante. ¿Y tú también estás invitada? ¿Yo? Sí. Por eso te pedí que llegaras temprano. No, pero vengo en unas fachas tremendas, ¿me siento? ¿Sí? No, pensé que nada más íbamos a desayunar. ¿Qué pasa? Mira, entre mi ama y yo te vamos a arreglar muy bonita, así que no te preocupes por las fachas. Por favor, disculpa los comentarios de mi cuñada. Ya sabes cómo es. No te preocupes, yo presiento que con el tiempo Graciela me va a ir aceptando cada vez más. ¿Tú crees? Sí. Mientras estaba esperando a que llegaras, ella y yo estuvimos platicando. Yo le di un millón de razones por las cuales me enamoré perdidamente de ti. ¿De veras? ¿Y qué te dijo? Estoy seguro de que Graciela quedó convencida de lo mucho que yo te amo y de la sinceridad de mis intenciones. Ay, mi amor. La vida me voy. Buenas noches. Buenas noches. Tú sabes que yo no acostumbro pedir disculpas, Carlota. Pero bueno, pues tengo que confesar que estaba equivocada con respecto a tu prometida. Es verdad que no es de nuestra misma posición, pero la verdad es que tampoco tú podrías aspirar a algo mejorcito. Pero bueno, en fin, lo que quiero decirte es que elegiste a un muy buen hombre y espero que su felicidad dure muchísimo tiempo. Gracias, cuñada. De verdad. Ay, mi corazón. Ay, espérate. Sí, señor. Ay, es que no me pude comer. No, 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 no. ¿Y la dieta? Con permiso. Carlota, por favor. No la rompas. Tienes que estar bellísima el día de tu boda. Por cierto, quiero que tú y yo sigamos hablando de esta mujer, de la campesina. ¿Y para qué quieres darle más vueltas a eso, Graciela? Es que todo este asunto me intriga, me incomoda. Alejandro me aseguró que su madre había muerto y ahora de repente aparece, ¿no? Y aparece diciendo que es mamá de Alejandro cuando Monserrat la trajo a la casa. Acuérdate, Carlota. Me dijeron que era una de las criadas de la hacienda. ¿Sí? Pues sí. Yo tengo entendido que ella llegó pidiendo trabajo y Alejandro se lo dio. Entonces, ¿por qué cuando Alejandro corrió a Monserrat de su casa, la campesina no se quedó con él? Porque a ella también la corrió. Alejandro estaba muy enojado. Pero lo más normal, Carlota, es que en ese momento esa mujer le hubiera dicho la verdad. Tío, yo no me atreví a mencionárselo a Alejandro para no herir sus sentimientos. Pero ¿no será que esta mujer miente? Porque es muy fácil decir yo soy tu madre perdida, ahora manténme, vísteme. No, Carlota. Qué mal pensada eres, Graciela. ¿Tú no has hablado de esto con Monserrat? Ni mi sobrina ni yo tenemos por qué dudar de la palabra de Rosario. Esa mujer ha sufrido como no tienes una idea, Graciela. Además, el padre Anselmo es el único que estaba enterado de todo. Ay, por favor. Es el padre desarrapado, por Dios. Pues sí, desarrapado si tú quieres. Pero sacerdote al fin. Y tú sabes, los buenos sacerdotes no mienten. Él no es un buen sacerdote. A ver, explícame. ¿En dónde estuvo todos estos años esa mujer? Porque no vivía con Alejandro. ¿Por qué de repente aparece así y hasta ahora? Yo estoy enterada de todo. Pero no te lo voy a decir. No vaya a ser que te pongas a regar ese tipo de chisnes, Gracielita. Buenas noches, me voy a dormir. Te hace falta Jesús, ¿eh, Carlota? Te hace falta Jesús, Carlotita. Mi amor. Buenos días, dormilona. Todavía no puedo creer que ya estés aquí entre mis brazos. Todas las mañanas abría los ojos y lo primero que hacía era buscar de tu lado de la cama y nada más lo apuntaba vacío. Ya pasaron varios días y siempre que despiertas me dices lo mismo. ¿Qué día es hoy? Sábado. Ay, qué bueno. Eso quiere decir que no tienes que trabajar y que podemos pasar todo el día juntos. ¿Qué te gustaría hacer? Mmm... Nada. Solo quiero estar así contigo. Si no ocurre que nos quedemos todo el día aquí metidos en la cama. Ese es el mejor plan, mi amor. No. Con un bebé en casa es imposible. Te colaboro. El bebé. ¡Ese es el mejor plan! ¡Ojalá! 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 No te quemes. ¡Ojalá! 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 de gana. ¿Qué haces? ¿Por qué estás planchando? Ay, oye, porque me aburro de no estar haciendo nada y pues me gusta ayudar aquí en tu casa, Dimitrio. ¿No será que mi mamá te lo pidió? ¿Eh? Dime la verdad. A ver, Dimitrio, aquí solamente hay dinero para pagarle a Manuela y la pobre pues no puede con todo. Además es nuestra ropa, ¿eh, Dimitrio? Y yo lo hago con mucho gusto. Y mira qué bonitas me quedan tus camisas. Pues quien te viera, sabiendo planchar, ¿vale? Pues la verdad yo no sabía planchar, pero pues me enseñó Manuela muy bien. Y muchas otras cosas, ¿eh? Estoy aprendiendo. Y mira, qué bonito. Este es el vestido de mi mamá. Sí, es de tu mamá. ¿Cómo es? Dimitrio. Pues si sabe que voy a planchar toda la mañana, me pidió de favor que le diera una pasadita al vestido que se va a poner hoy. Oye, a mí no me cuesta nada hacerlo, ¿eh? Y déjame decirte que últimamente nuestra relación ha mejorado muchísimo. No tienes idea, Dimitrio. Ay, yo sigo insistiendo que no debiste haberte parado de la cama. Amaneciste muy mal, muy débil, ¿eh? Ay, no, estoy bien. Y trabajamos mucho para que todo esté listo. Quiero disfrutar la boda de Esmeralda, mamá. ¡Eh! Ya llegó. Esmeralda. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás esperando? ¿Cómo amaneciste? Mejor que nunca. Sí, me da muchísimo gusto. ¿Y qué pasa, eh? ¿Por qué están tan arregladas? Es que hoy tenemos un evento muy importante. ¿Y tú también estás invitada? ¿Yo? Sí. Por eso te pedí que llegaras temprano. No, pero vengo en unas fachas tremendas, ¿me siento? ¿Sí? No, pensé que nada más íbamos a desayunar. ¿Qué pasa? Mira, entre mi ama y yo te vamos a arreglar muy bonita, así que no te preocupes por las fachas. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Por qué me ven así? A ver, voy a la recámara. No, no, no. No, no. No te muevas, yo voy. Ok. No entiendo. Y tú deberías de estar en cama descansando. No creo que te haga bien salir. No te preocupes por eso. Es solo un día. Y además voy a estar un ratito, una o dos horas. Pero te quiero acompañar. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? ¿A dónde vamos a ir? Es un secreto. ¿Un secreto? Sí, ya estoy, ¿eh? ¿Ya? Cierra los ojos. ¿Por qué? Cierra los ojos, por favor, cierra los ojos. Está bien. Llama. Ábrelos. ¿Ya? Ya. Hola. Ay, qué bonito vestido. Está divino, ¿verdad? Está hermoso, sí. ¿Y de quién es? Es tuyo. ¿Qué? Hoy te casas con refugio. ¿Qué? Sí. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Está divino, ¿no? Sí. No te dejaré rendirte. Yo te sanaré las alas. Corazones invencibles. Por la fuerza del amor. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.